Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad, les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Y Isidra en el cielo, porque hay fiesta en el cielo, y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, y más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Y nos da mucho gusto saber que el Señor quiere hacer que nosotros pertenezcamos, de alguna manera, desde ya a la iglesia triunfante. ¿Cuál es esa, justamente, cuando nosotros podemos ir al cielo? Cuy, ¿y con los méritos de quién? Los míos. No, 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 los méritos del Señor. Uy, Dios mío, cuánto sufrió el Señor para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos la alegría de saber que podemos comunicarnos en este momento también. En el cielo no nos podemos comunicar, porque yo no sé qué es lo que pasa, pero nos cuesta mucho oír a Dios, porque hay mucho ruido, así como se llaman ustedes, los que saben tanto de expertos en las redes. Hay mucha interferencia, yo no sé qué es lo que pasa. ¿Cuál interferencia? Los ruidos que hay en mi mente. Muchos pensamientos, 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 pensamientos. Y me cuesta oír al Señor. Por eso necesitamos nosotros tener, llegar a ser un buen día silencio y a ver y poder vivir esta experiencia que el Señor nos regala de los misterios, por ejemplo, los misterios dolorosos, para que yo pueda salir de mi dolor y ver el dolor del Señor. Y conectar con, imagínese que el Espíritu Santo le pueda dar a usted la visión de poder ver lo que el Señor sufrió, para que usted tenga un pasaporte firmado, no con tinta, con sangre. No en tablas de piedra, sino, perdón, sino en corazones de carne. Eso es lo que quiere el Señor de verdad, que nosotros podamos tener esa revelación. Desde Brasil, creo que estamos ahí, podemos, vamos a estar pendientes, porque tenemos la oportunidad de comunicarnos, no nos vamos a comunicar con el cielo, porque tenemos mucho ruido, como les dije, ruido en la mente, muchos pensamientos, pero sí podemos nosotros vivir la alegría de saber lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, y también tener la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Vamos a un tema musical para que podamos nosotros estar en la buena música de Radio Natividad y la oportunidad de decir que estamos de fiesta. ¿Cuánta maravilla se puede hacer para todos los eventos y todo lo que está surgiendo, todo lo que está el Señor preparando? Porque la diócesis de San Cristóbal, Dios mío, Señor, qué regalo de Dios tan grande que podamos nosotros estar en oración. Ese es el secreto, la oración para que todas las actividades que se están preparando sean para la gloria de Dios y llegar a los corazones de toda la gente que se reúnen y saben que ahí, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, me haré presente en medio de ustedes. Esa es una promesa que el Señor nos ha regalado y nosotros estamos muy contentos de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes. ¿En quién quiere hacer cosas grandes? Justamente en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos usa. ¿A quiénes? A usted que está escuchando, que le puede usar para que usted pueda tener la experiencia más hermosa de hacer una invitación para alguna actividad de la iglesia y que usted pueda tener efecto poderoso en el corazón de ese ser querido que lo invita y va y se siente movido a ir a actividades que se están preparando y que el Espíritu Santo está suscitando en cada uno de nosotros. Bueno, cuántas cosas. Estamos escuchando, también hemos escuchado una invitación para la noche de luz. Entonces, ¿qué sucedería si esa noche de luz todos estamos orando para que el Espíritu Santo se manifieste? Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo manifestarse? ¿En quién quiere? ¿Cómo quiere? ¿Y cuándo quiere? Eso es muy valioso cuando nosotros podemos entender, comprender las maravillas de lo que quiere hacer el Señor. ¿Qué? ¿Cuántas cosas quiere hacer el Señor? Y usted no le permite porque está muy ocupado en su pensamiento. Muy ocupada en su pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Pobrecita yo. Pobrecito yo. Ese pobrecito es del enemigo, que le hace sentir que tú no puedes, que estás fracasado o que estás fracasado. No surgen iniciativas. Imagínese. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo se manifieste. Oye, ¿cuántas cosas surgen? Ay, yo puedo hacer. Imagínese que usted está en esa inspiración que el Espíritu Santo le da. Oiga, yo puedo hacer ese trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer yo? No, no, pero yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer de esta manera. Y surge la iniciativa. Y usted triunfa en donde menos usted pensaba que podía triunfar. ¿Por qué? Porque el éxito no es suyo. El éxito es del que hace germinar la semilla y crece y crece y se convierte en el 30, en el 60, en el 100 por uno. Ay, si usted pudiera ser así y dejase de lamentar y pudiera hacer eso. ¿Cómo? ¿Qué pasaría, Dios mío, Señor? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Lo que el Señor podamos entender cómo es que nosotros decimos. Del profeta Jonás, ¿ah? ¿Qué podemos decir nosotros del profeta Jonás? Dice, en aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate, vete a Ninive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que le voy a indicar. Se levantó Jonás, se fue a Ninive, como le había mandado el Señor. Ninive era una ciudad enorme. Hacía falta tres días para recorrerla. Jonás caminó para la ciudad durante un día, perdonando. Dentro de 40 días, Ninive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron, ordenaron un ayuno, ordenaron un ayuno. Oigan, no me están escuchando. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Ninive que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Ninive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no posten, que no pasten, ni vean que todos se vistan de sayal, invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida, que cada uno se arrepienta de su mala vida, que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias, quizá Dios se arrepienta y nos perdone. Aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convirtían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra del Señor. ¿Cómo le parece a usted esa experiencia cuando se prepara un evento con oración, con oración, con ayuno, con manifestaciones sobrenaturales? Claro, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y en estos tiempos que estamos en la plenitud de los tiempos, cuando llegara la plenitud de los tiempos, estamos en el 2023. Eso no es nada para el Señor. Eso es como el día de ayer que ya pasó. Como el día de ayer que ya pasó. Mil años para Dios es como el día de ayer que ya pasó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tener? Estamos en la plenitud de los tiempos para vivir una experiencia hermosa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, alabado es. Ay, adelante desde Brasil, para la gloria de Dios. Pase adelante. Buenos días, ¿cómo están? Aleluya. ¿Cómo están, amigos de los oyentes? Estamos aquí conectados desde Brasil, desde Sao Paulo, con mucho cariño para todos ustedes. Desde aquí estamos Víctor y yo, desde acá. Ah, Víctor. Buenos días. Hola, Víctor. ¿Cómo están? Ese es mi yerno. Ah, pase adelante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias. Nos alegra mucho. Un abrazo, un abrazo, señor Ali, de aquí de tierras un poco lejanas. Y también un saludo y un abrazo para todas las personas que son fielmente, se conectan al día de la notividad y por medio de las redes. ¿Cómo están? Bueno, yo les aseguro que están contentos de saber, de escuchar y escuchar un testimonio tremendo, una manifestación del Señor y esa gracia que el Señor les regaló, que nosotros pudimos ver la gloria de Dios en Víctor. Este Víctor que está hablando ahí es el que estábamos hablando ayer precisamente con su hija, hablando de cómo habíamos visto la gloria de Dios, cómo vimos la gloria de Dios, cómo yo pude ver la gloria de Dios y ahora me da mucha alegría oírlo hablar. Este fue el que el Señor lo sanó con el grito, oígame, esto es increíble, eso mejor que lo diga él. Bueno, él no se dio cuenta de ese momento, cuando en el pasillo yo te recibí y tú te recibí, se cayó en mis brazos y yo, porque yo qué sé, qué pasa, qué pasa, y estar desmayándose y era precisamente un infarto. Y Isidra salió al balcón y clamó, no te lo lleves todavía, porque estábamos pasando un momento difícil con Scarlett, que estaba terminando su momento difícil y entonces cómo volver a comenzar con otra enfermedad en la familia. Dios mío, Señor, esto no puede ser. Y esa fue la exclamación de Isidra por ti. Y hemos visto la gloria de Dios y está hablando con ustedes un resucitado. Pase adelante, Víctor, cuéntame. Sí, señor Ali, de verdad que hay que ser agradecido con el Señor por tantas bendiciones y tantos milagros. Y es eso, pedirle al Señor la gracia de poder ver y reconocer todos esos milagros que aunque muchas personas tal vez en este momento nos estén escuchando y nos dirán, no, bueno, pero el Señor no me ha sacado a mí y tal cosa. El Señor hace milagros todos los días con nosotros. Y es solo pedirle al Señor. ¿Sabe qué? ¿Sabe, señor Ali? Que yo recuerdo mucho una cena que estábamos comiendo con la señora Isidra, usted, Carlillo. Y en la cena yo algo le comenté a la señora Isidra y la señora Isidra y a mí se me quedó grabado eso. La señora Isidra me dijo, pídale al Señor la gracia de poder reconocer y pídale al Señor la gracia por los hijos suyos de que reconozcan las bendiciones del Señor y reconocer al Señor. Y entonces yo me quedé pensando y entonces desde ahí he empezado como a decirle, Señor, dame la gracia de poder ver tantas bendiciones porque uno muchas veces da por sentado la salud, da por sentado el despertazo en la mañana, da por sentado tantas cosas y se le olvida uno darle gracias a Dios. Pero es por gracia, es porque uno le puede pedir al Señor que le dé la gracia de recordar y de aceptar y reconocer las bendiciones. Es más la bendición de lo que tengo y de lo que no tengo. Y entonces esa idea de pedirle la gracia al Señor. Y sabe que ayer yo escuchando a María Alejandra. María Alejandra es su hija, ¿no? Y mi nieta, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Todo eso que María Alejandra comparte con tantas bendiciones es porque papá se lo enseña. Gloria a Dios. En humildad no me gana nadie, ¿no? Ay, Dios mío, está bien. No, señor Ali, y yo creo que eso no me pasa solamente a mí, sino le pasa a mucha gente el hecho de que uno se olvida de dónde lo ha sacado el Señor. Ay, sí, señor. Uno se olvida de tantas bendiciones que uno ha recibido porque es que la vida es pasar por un constante valle de sombra, ¿no? Como dice Salmo. Pero es eso, pasar por el valle de sombra. Pero muchas veces pasamos por el valle de sombra. El Señor nos saca y se nos olvida. Se nos olvida ser agradecidos. Es más, empezamos a lamentarnos y a pedir por lo que no tenemos o pedir por una situación aquí, pero se nos olvida de dónde sacamos, de dónde nos ha sacado el Señor. Y yo recuerdo ayer, Mara Alejandra, cuando estaba diciendo, yo me recordé esa lectura de Juan, de San Juan, San Juan capítulo 9, donde el Señor va a sanar a un ciego y entonces el ciego como que no se sana en el momento, sino él se sana por el camino, ¿no? Y entonces yo recordé ayer cuando decía, Mara Alejandra, porque yo mi última cita con el médico fue como un pasado, transcurrió como un mes, un mes y medio desde mi última cita, que fueron, por cierto, recuerdo mi mamá que mi mamá siempre decía, busque una segunda opinión, hijo, busque una segunda opinión. Y yo recuerdo que no busqué una, sino fueron cuatro consultas en cuatro médicos diferentes, cuatro cardiólogos. Y el último, ¿sabe qué me dijo? El último me dijo, haga lo que tienen que hacer, pero hágalo ya. Entonces, de ahí, de ese momento, a llegar aquí a Brasil, transcurrieron como un mes, un mes y medio, algo así. En el momento que yo llego aquí a Brasil y voy a la consulta, que fue una bendición que todo Mara Alejandra lo contó ayer, este, el médico después de varios exámenes y yo traigo de San Cristóbal un informe médico, pero aparte de un informe médico, traigo un CD, ¿no? Para, 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 para que en un momento había CD, ¿no? Ya eso, ahorita no se utiliza mucho, pero había un CD y en el CD estaban todas las imágenes del cateterismo, todas las imágenes de cómo me conseguía yo por dentro y cuando los médicos me hacen el examen y me, y fue cuando dicen, ya va, pero esto no es suyo, este es usted. Entonces, ellos viendo en el CD, en su computador, todo porque, porque estaba en español, pero en imágenes, pues habla más que, que palabras, ¿no? Entonces, ellos vieron todas las imágenes de todo lo que me hicieron y, y, y de la obstrucción que tenía en las arterias y después ellos dicen, ya va, pero, 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 pero este no es usted, estas imágenes no son suyas porque acabamos de hacerle muchos exámenes y, y, y usted no tiene esto. Así son los, así son los milagros del señor. Exactamente, señor Alí, pero ¿sabe qué es lo más increíble que, 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 que yo quisiera compartir, no solamente con ustedes, sino todas las personas que nos escuchan, que yo ayer le dije, señor, perdóneme por, por no ser agradecido, por, porque uno debería todos los días, todos los días estar de rodillas gracias al señor, porque son tantas bendiciones que uno recibe, que uno se olvida de las bendiciones, porque uno está, sí, pues, vamos a dar, hay un, un corte de, de, para tener un, un poquito de música y volvemos nuevamente porque usted nos está haciendo estremecer de la gloria de Dios, es que vimos la gloria de Dios y estoy contento de saber que estoy hablando con un hombre que tiene la gloria de Dios en su corazón y, y no nada, que acaba de decir que quiere ser agradecido, que eso es una de las cosas que, que se nos olvida, porque, después que pasamos, todo lo que pasamos, así somos, así es el pueblo, el pueblo de, de Dios, vamos a un música y volvemos nuevamente con ustedes. 107 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cuando nosotros estamos con la aptitud de escuchar, nosotros podemos tener esa experiencia. Nosotros siempre nos dirigimos de la liturgia y, y que es lo que nosotros necesitamos entender y comprender muchas cosas que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay, tienes ahí la, una invitación precisamente para que estemos atentos a lo que el Señor quiere hacer. Por ejemplo, anoche fue una experiencia muy bella de nosotros poder haber escuchado ese, ese predicador. Nosotros lo escuchamos tres días, estuvimos escuchando. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar y somos tan desatentos con la palabra de Dios que cuando se lee la palabra de Dios estamos en otra cosa y entonces no, no, no se damos cuenta que estamos con la liturgia de la iglesia. Y eso lo hacemos siempre aquí en este programa. Pero antes, hay un momento, por favor. Ajá. La Fundación Católica Verbo y Vida Promotor de Evangelización Católica te invita a una maravillosa jornada de evangelización. No te la pierdas. Lunes 9 de octubre a las 5 de la tarde, Parroquia Santa Teresa en Santa Teresa San Cristóbal. Martes 10 de octubre, 5 de la tarde, Parroquia San Rafael Arcángel en San Rafael de Cordero. No dejes pasar por alto este momento hermoso con el Señor. Gracias a la presencia del predicador católico Edmundo Graci. Por eso necesitamos nosotros escuchar, escuchar, escuchar la palabra de Dios. Porque somos tan desatentos que se está proclamando la palabra de Dios y estamos pendientes del celular o estamos pendientes de conversar con la persona que tenemos al lado. Ni siquiera en la iglesia somos reverentes. Dios mío, Señor. Dichosos. Lucas 11, 28 dice. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Con lágrimas, con llanto, algunos hemos escuchado la palabra y podemos haber entendido por qué el Señor nos da a nosotros la oportunidad de oír. Estábamos hablando con Víctor, una experiencia tremenda. ¿Cómo no ver la gloria de Dios cuando nosotros escuchamos lo que sucedió y que nosotros vemos la gloria de Dios? Estaba hablando, Víctor, con respecto al lo que usted tenía, al examen que tenía y de pronto escuchar eso que tú nos estaba haciendo entender. Sí, señor Alí. De verdad que me cubro con la sangre de Cristo en este momento y con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero de verdad declarar que el Señor nos ha hecho, nos ha bendecido, nos ha hecho esos milagros de sanidad y de salud. Y como le decía antes, es poder ser agradecidos todos los días, poder levantarse y ser agradecidos. Y recuerdo precisamente hablando de eso, señor Alí, después de ver partir a mi querida suegra, el señor Esidra, y que el señor haya dado a usted y a la familia, a Carley, a José Alí, a nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que usted lo ha comentado mucho, y a Carley también. Porque es una paz que, como lo dice la palabra, sobrepasa el entendimiento humano, porque hay personas que no lo pueden entender, o tal vez uno mismo, muchas veces aún no se entiende, pero es tener esa paz. Y yo me puse a buscar en Filipenses esa lectura. Y la palabra dice así, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y con ruego de acción de gracias, los que estamos hablando particularmente, ¿no? O sea, de ser agradecidos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Ay, tan bello! Esa palabra. Dice la paz, exactamente, guardará vuestros corazones. Y cuando está hablando corazones, se refiere también a nuestra parte sentimental, porque nosotros, las personas, los seres humanos, somos muy sentimentales en el hecho de, bueno, esa parte humana del sentimiento, de lo que sentimos. Pero también dice, guardará nuestros pensamientos. Y también a eso me detengo, porque una de las cosas en las cuales uno lucha es en los pensamientos. Y que todos los días hay una estadística que uno tiene de los pensamientos, de los miles de pensamientos que le llegan a cualquier persona, a uno en la cabeza, muchos de esos pensamientos, más de la mitad, se podría decir que el 70% de esos pensamientos hablan mal, hablan en contra. Entonces, es como esa paz guarda, no solamente nuestros corazones, sino guarda nuestros pensamientos. Mire, Víctor, por favor, repite esa palabra porque es tremendo. Eso es una, ¿cómo se llama? Una flecha incendiaria que hace arder el corazón de una vez de nosotros. Sí, sí. Es verdad. Dice que, dice, no esté afanado por nada, sino presente sus peticiones delante de Dios en oración. Todo el tiempo hay que presentar las peticiones al Señor siempre en oración, tener una relación directa con Dios todo el tiempo, porque Dios es nuestro Padre. Y cuando uno tiene una relación con el papá, uno va directamente con el papá y le dice, papá, necesito algo, papá, siento algo. Entonces, es presentar las oraciones a Dios en horas. Dice que en acción de gracias, en acción de gracias. Y aquí viene la promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Señor Ali, yo en estos días estaba leyendo en Proverbios, Proverbios 4.23. Dice, guarda, que dice, los pensamientos, dice, perdón, dice, cuida tu pensamiento más que nada en este mundo, porque ellos son fuente de vida. Entonces, lo comparaba y yo decía, Dios mío, qué tremendo, hay que cuidar nuestros pensamientos. ¿Y por qué? Porque esos pensamientos son fuente de vida. Es muy cierto. Porque yo en estos días comentaba con una persona y yo le decía, uno puede ver las maravillas que hacen en muchas ciudades. Uno ve grandes edificios, uno ve grandes construcciones, uno ve grandes tecnologías que estamos viendo hoy en día. Pero uno se pone a pensar. Y esas grandes obras, esas grandes tecnologías, comenzaron por el pensamiento de una persona. Comenzaron por la idea y el pensamiento de una persona. Entonces, es tan importante cuidar nuestros pensamientos. Y aquí la promesa dice, guardará su pensamiento, su corazón y su pensamiento. Entonces, también queremos, oye, es que tantas cosas, quiero recordarles a todos los que nos están escuchando en este momento que estamos conectados directamente con Brasil. Una experiencia tremenda de lo que el Señor ha hecho en este gran hombre que está hablándoles a ustedes y que les está proclamando el peligro de los pensamientos, porque tenemos muy malos pensamientos y descartamos la Palabra de Dios. En Lucas 11, 28 dice, dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Y eso es lo que ha sucedido con Víctor. No, usted no es Víctor Méndez. Víctor Méndez es el que está en Brasil. ¿Cómo es? Parada. En Argentina. ¿Ah? En Argentina. Víctor Rafael Luciana Méndez está en Argentina. Ah, y el que estoy hablando ahorita en este momento es, a ver, Víctor. Víctor Rafael Lucena. Ah, usted también es Rafael. Mire, sabe que Rafael es medicina de Dios, ¿no? Lo que quiere decir ese arcángel, Rafael. Ah, no más. ¿Para qué más? Que casi no tiene usted medicina. Usted ha visto la gloria de Dios en usted. ¿Cómo hacía usted para hacerse entender? Ayer me daba gusto porque quien hablaba allá en el laboratorio, en el, ¿cómo se llama? En el consultorio médico, era su hija, ¿no? Porque usted... Sí, sí, sí. Usted, ¿quién sabe cómo le pasaría a San José cuando llegó a Egipto, a instalarse allá en Egipto y no conocía el idioma? Bendito sea Dios. Bueno, esa es la experiencia que el Señor es. A la lluvia. Pero cuéntemenos una cosa también. Usted con música no nos puede contar algo así como lo que el Señor le ha puesto en su corazón y eso para, bueno, si es posible y si no, no importa. Sí, sí, claro, señor Ali, este, de verdad que sí, eso sí es una experiencia desde el principio. Yo le decía a Scarlett, uno no sabe lo que el Señor tiene preparado para uno. Y eso es un mensaje también para las personas que nos están escuchando. Uno no sabe lo que el Señor puede mudar, cambiar totalmente la vida de una persona para bien, para bendición. Bueno, este, en el 2018 yo no tenía ni pensado ni por la mente estar en otro país. El Señor, pues, tal vez se valió de esas cosas que nos sucedió hoy. Y ahora estamos aquí, para la gloria de Dios, esperando poder compartir muy pronto con ustedes allá. Uy, gloria a Dios. Pero, pero, de verdad que sí, pero este, pero uno no sabe eso. Y yo recuerdo, recuerdo mucho a mi mamá, señor Ali, que mi mamá me decía, oye, qué bueno, gracias a Dios, usted ahora habla tres idiomas, papito. Y yo decía, en serio, mamá, ¿por qué? Habla español, portugués y por teléfono. Entonces, bueno. Está bueno, está bien. Es ver, porque, no crea, este, me pasaba a mí y le pasaba también a María Alejandra, a nosotros, que llega el momento en que uno escucha tanto otro idioma que hasta dolor de cabeza le daba a uno. Pero es por el Espíritu, empieza uno a pedir al Espíritu Santo y empieza uno a hablar en lenguas, a poder entender y hablar. Pero sí, todo por gracia de Dios. Y qué mejor que hacer un canto de agradecimiento, ya que estamos diciendo que, que dar, de que, de ser agradecido, ¿verdad? Hay un canto que dice más o menos así. Ay, bueno. Bueno, este, qué experiencia hermosa de saber que le puedes cantar al Señor y que puedes vivir la experiencia de, de que el que canta, pues, ora dos veces. Eso es muy importante para que nosotros podamos tener esa dimensión. Yo quisiera, tantas cosas que quiero que tú me cuentes porque son experiencias hermosas. Bueno, pues, ayer hablaba su, su hija de, 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 de que ustedes empezaron frente al Santísimo en a la unidad de Sinal, los momentos cuando estaba el muchachito ese que se estaba acercando mucho y yo sabía que, que ese niño era el, el, cómo se llama, el esposo, el futuro esposo y el, de, 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 de mi hija. Y yo sabía que iba a ser así porque yo estaba pidiéndole hace mucho tiempo pidiéndole al Señor la, por, por, por ese matrimonio, por ese matrimonio, no, por esa, por esa, por la experiencia que vive uno cuando uno comienza a, a interceder por, por, por sus hijos, porque necesitamos interceder por nuestros hijos para que la bendición esté de generación en generación. ¿Cómo fue que ustedes, delante del Señor, usted le hizo cuando, como niños, porque estaban muy jovencitos, esa, ese momento de que, de, de, de que se quedaron agarrados en las manos y dijo, dijo Isidra, dijo, perdón, dijo María Alejandra. Dijo que, que ustedes se habían quedado agarrados en las manos. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos qué pasó frente al Santísimo allá en la unidad de Sinal cuando ustedes empezaron los amores. Claro, señor Alí, mire, este, sí, 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 eso, eso, eso es, eso es, eso es un cuento muy bonito y que nos trae muchos recuerdos de alegría, ¿no? Porque, este, este, eh, cuando eso, eh, ustedes, y junto con Ciali y Escarle, empezaron a hacer un grupo de jóvenes en la unidad de Sinal. Y, claro, yo vivía en la unidad de Sinal y, entonces, bueno, para hacerle corto, la historia un poco más corta, este, yo empecé a asistir por, por unos amigos que me dijeron. Y, entonces, este, allá conocí a Escarle. Y yo dije, nada, esa va a ser la mamá de los hijos míos. ¡Ja, ja, aleluya! Entonces, este, eh, bueno, sí, compartimos mucho, eh, de verdad que ahí en ese momento, pues, yo, 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 a mí me gustó mucho la, la música, la guitarra. Yo recuerdo mucho que, que yo iba a la iglesia porque mi mamá nos llevaba los domingos, ¿no? Este, y nos hacía, mi mamá era una mujer mucha, mucha oración, de rezo al rosario. Y ella nos llevaba y nos, nos, nos instruía a llevarnos al Señor, pero, pero a mí, realmente no nos gustaba mucho. Y, y recuerdo que una de las cosas que me enamoró fue la música también. Y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero tocar allá en la iglesia. Mi mamá, ni corta, ni presoso. El otro día me compró una guitarra porque ella dijo, no. ¡Ay, gloria a Dios! Y, este, y bueno, y poco a poco así fue, este, ah, y entonces así fue, pero, pero esa experiencia, este, fue que, que bueno, que yo no sabía, no conseguía, como, como decirle a Caleo, concha, este, como, como hago para decirle que esa novia mía, porque, que no sé, no sabía cómo encontrarle, Dios mío, Señor, ayúdame. Y recuerdo que hubo una, una Eucaristía, este, estaba yo tocando, yo era, yo estaba tocando como salí, pero yo estaba tocando como salí, y entonces las dos guitarras, y entonces en el momento de, de, de la oración, y en el momento de Padre Nuestro, estaba yo cerca de Scarlet. No, ni corto, ni presoso, me la acerqué, y le agarré la mano, y entonces, este, ella también sintió cuando agarramos las manos los dos, y, y pasó el Padre Nuestro, y, 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 y amén, y, y yo quería rezar otro para no soltar la mano, ¿no? Pero entonces, este, yo le dije, le dije, no, José Luis, toca cantar usted solo, yo no toco más, yo no le solté la mano a Scarlet. Y entonces, este, eh, para la gloria de Dios, ¿no? De verdad que yo doy gracias a Dios por todo, por, 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 por la bendición, y le, y, y yo le pido al Señor también por, por, por la esposa, por mi hijo y Rafael, y, y le doy gracias a Dios por el esposo de, de María Alejandra, y, y bueno, por mis sobrinos también. Pero es eso, eh, este, darle gracias a Dios por todas esas situaciones en las cuales, este, el Señor nos ha bendecido enormemente. Ha sido una historia de bendición, eh, así, 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 de oración y bendición, y, y claro, eso no nos, no nos inhibe de que no podamos, no pasemos por el valle de sombra, porque, porque eso es una promesa de Dios, en la vida tendréis, eh, aflicciones, ¿no? Pero, pero, pero cuando uno empieza a tomarse también de la mano de Dios, pues, ese valle de sombra es pasajero, pasa uno rápido, no, no se queda uno en, en, en el valle, sino, sino pasa rápidamente de la mano del Señor. Vamos a una pausa musical y, mmm, volvemos nuevamente con, con ustedes en Brasil, estamos hablando con mi, mi, mi yerno, nada menos, y, y. Mate a nuestra campaña, yo no celebro Halloween, no participes de las obras de las tinieblas, Efesios 5, 11, todos los días, todos los meses, todo, todo, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad, 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 hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Cuando nosotros hablamos de experiencias como de la sanación, de las manifestaciones del Señor, de lo que el Señor hace, y estamos viendo la gloria de Dios con, eh, que nos está hablando desde Brasil, nos está hablando, mmm, Víctor. Pero yo quiero también recordarles a ustedes la experiencia del atrevimiento de, de nosotros, de la gente de, de Ver Vivida, que somos medio atrevidos, que bueno, bendito sea Dios, porque el Señor nos ha regalado esa gracia de poder confiar plenamente, y también de, de recibir, eh, las, lo que Dios hace, las decisiones de Dios, uno, lo que hace es orar, y si, y, 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 y lo demás lo hace el Señor. Si él lo hace, o lo hace de otra manera, eso no es cuestión de nosotros, pero, eh, estamos a la disposición del Señor, por eso, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor, son dichosos. Eh, una vez, voy a contarles algo, un momentico, sí, voy a contarles algo, un momentico, breve, eh, un, eh, el hermano Mario Salazar, que es el, el director de la, de la fundación Ver Vivida, este, que el Señor nos permitió muchas veces compartir con él, con la palabra de Dios, y tener en esa experiencia de la palabra de Dios. Pero ese, ese hermano llegó a ser tan atrevido, que, eh, estando hospitalizado, Monseñor Mario, en Caracas, eh, fue precisamente a, a la clínica donde estaba hospitalizado, y, 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 claro, yo no sé cómo venía de San Cristóbal, allá en Caracas, este, lo dejaron entrar, bendito sea Dios, y, 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 bueno, este, yo sé que la gloria de Dios ha estado, y hemos visto, muchas veces, la gloria de Dios en la salud de, eh, Monseñor Mario, y ahora que están, hablándonos, oye, Dios mío, señor, que cosa tan bella saber que, que sí podemos orar por los enfermos, Y los enfermos sanarán El resultado es del Señor Nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo Que el Señor la fe Y que se haga la voluntad de Dios Y de la voluntad de Dios uno empieza a ver la gloria de Dios En muchos momentos Por eso vamos a escuchar a Monseñor Mario Moronta Nuestro obispo El obispo de San Cristóbal Y la alegría de saber que está disfrutando Miren en este momento Oír la voz del Señor De Monseñor Y nos da mucho gusto Escuchemos un momentico esto Para que podamos vivir la alegría De saber lo que el Señor Está haciendo en estos momentos En la salud de Monseñor Mario Porque todos estamos orando Para que el Señor siga orando En la salud de él Vamos ahora a dedicar los próximos segmentos De estas enseñanzas De esta catequesis Al sacramento del matrimonio Cuando Dios creó al ser humano Y creó todo el universo Lo creó por amor Y el que es amor Puso en el corazón En la mente En la persona Del hombre y la mujer Que fueron creados A su imagen y semejanza Puso también ese amor ¿Para qué? Para que a través de él Se realizara La finalidad De la creación Del hombre y la mujer Que pudieran vivir en comunión Y por eso Podemos decir Que ya desde el mismo acto creador El Señor Yahvé Creador Que hizo al ser humano A su imagen y semejanza Casi como él Como dice el Salmo 8 Los creó Para compartir su vida Y por eso podemos decir Que también ese día Creó El matrimonio Y el nacimiento De la familia Esto es necesario Tenerlo en cuenta ¿Para qué? Para entender La importancia La centralidad Del sacramento del matrimonio Que no es un simple contrato Para nosotros Es mucho más que eso Es una alianza Indisoluble Que habla De la unión Íntima y estrecha De Dios Hablando del rey de Roma Pronto se asoma Hablando del matrimonio Y cómo comienza La experiencia del matrimonio Yo estoy muy agradecido Y sabe cuál fue El examen de admisión Para el suegro El muchachito ese Que está hablando Que enamoró a mi hija Y sabe cuál fue El creencial Víctor ¿Me está escuchando? Víctor Víctor En Brasil ¿Ah? ¿Usted sabe cuál fue El creencial Que yo usé? ¿Cómo discerní? Porque Le voy a decir una cosa Modestamente No es por nada Pero mi niña Tenía admiradores Y entonces Dios mío Señor Gracias a Dios Por el esposo Que le dio Señora A mi niña Y recuerdo Recuerdo algo Que me llama la atención Oye ¿Cómo Cómo saber La decisión? ¿Cuál es la decisión? Claro La decisión era De mi niña Pero 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 La satisfacción mía Fue De estar Totalmente De acuerdo Con el muchachito ese Que llegó Y se colió En los 15 años Con un ramito de flores Este Todo como medio marchito Ah Se está riendo Porque te acuerdas ¿No? Y entonces Mire Llegó ¿Y cómo supe yo Que ese iba a ser el esposo? Cuando Yo supe Que ese niño Era muy especial Con su mamá Muy atento Con su mamá Y si era atento Con su mamá ¿Cómo sería De atento Con su esposa? Yo dije Este es Este es Dios mío Porque Supe Cuantas veces Se ocupaba De atender A su mamá De De acompañarla A todas partes Con Con Esa experiencia Que el Señor Le regaló De ser Sumiso Y atento Pero atento Un caballero Porque yo lo notaba Que era un caballero Con la mamá Entonces Dije No ¿Qué más? Este es Gloria a Dios Y no es por nada Pero El Señor Me regaló Lo que yo estaba pidiendo Hace tiempo Para mi hija Que le diera Un esposo Amén Amén Señor Ali Carlet dijo Bendito físico Dijo Carlet En humildad No le ganará Como la mamá No, no, no Como la mamá Señor Ali Hay que reconocer La sabiduría De Carlet Para escoger esposo Hay que reconocer Esa sabiduría No, mire Señor Ali Este Sabe que Que yo tuve Una relación Con mi mamá Muy bonita Amén Porque Mi mamá Fue Fue Mi mamá Fue mi profesora Porque mi mamá Era educadora Y ella me dio clases Así Este Fue Sí, claro Yo pasé por Ella daba primaria Y yo tuve que pasar Por el salón de ella Y entonces Aparte de ser mi mamá Fue mi profesora Y Y Y cuando me hice adulto Fue mi amiga Aleluya Y Sí, sí Yo tuve una relación Muy bonita con mi mamá Demasiado Que Que mi mamá Me conocía mucho Mucho Alabado sea el Señor Gracias por este momento Señor Cómo no Cómo no reconocer Las cosas que el Señor Nos ha regalado Y por eso Tenemos Estamos contentos De saber que Que Podemos disfrutar De Recordar cosas Hermosas Entonces Sí, sí, sí Así es Este Era tanto Que 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 Siempre mi mamá Estando yo aquí Ella me llamaba por teléfono Ajá Y entonces Había momentos Donde Donde ella le decía A mi hermana Yo quiero ver a Víctor Ponga la cámara Ay, ay, ay Entonces Sí, sí, sí Entonces Mi hermana me decía Epa Que mi mamá quiere Poner la cámara Quiero verlo Y le decía No, no Estoy bien Tranquilo y tal O cuando mi mamá decía Que ella quería poner la cámara Yo me peinaba Hasta me echaba perfume Para que me lo diera bueno Y entonces Me peinaba Y me arreglaba Y ponía la mayor actitud Pero siempre ella En cualquier momento Me decía ¿Qué tiene? O sea Me conocía de una manera increíble ¿Entiendes? Gloria a Dios Y entonces Sí, sí, sí Fue una relación muy bonita De mi mamá Y de verdad Que eso fue muy Eso Eso me trajo Muy Y reconocer El amor de Dios Porque Porque si El amor De una madre De un padre Se refleja El amor de Dios De verdad Que Yo digo Que es increíble El amor Que Dios Nos tiene a nosotros Y que nos ama Demasiado Hasta el extremo Pero Pero sí Fue una relación Muy bonita Y de verdad Que ella En el momento Que partió Yo le dije Gracias a Dios Por haber compartido Tanto con ella Y también Y también le agradezco Al señor Por la señora Isidra Porque también La señora Isidra Yo tengo Muchos Muy bonitos recuerdos De la señora Isidra Y gracias a Dios Esos bonitos momentos Pues Puedo Querer más A Scarlet Porque Usted no me lo va a creer Pero cada día Aparece más a Scarlet Pero gracias a Dios Que había esa Esa comunicación Esa relación También tan bonita Para la gloria de Dios Sí señor Bendito sea Dios Porque Bueno Esa es la Como dijo Nuestros hermanos Colombianos Que usan mucho Esa palabra Que me encanta Dichoso No Que dicha Que dicha Esa palabra Me encanta Feliz Por eso La experiencia Hermosa Del Salmo 1 Feliz el hombre Que no asiste A reuniones De malvados Que no Se para No se para En el camino Del pecado Sino que medita La palabra Día y noche Es como Un árbol Plantado A la orilla Del río Que nunca Sus hojas Se secan Da fruto A su tiempo A su tiempo Y todo lo que hace Le sale bien No así Con los pecadores Porque Bueno No es así Porque eso No tienen No pueden ver La dicha No pueden No pueden Encontrar la dicha Pero uno es feliz En medio de las Tribulaciones Y bendito sea Dios Porque están ustedes Dos ahí Y saben que Que son Los intercesores Para que sus hijos Sigan siendo bendecidos Y especialmente Como Me contenta Saber que están Con el rosario Doloroso Para que el rosario Doloroso Cuéntenos un poquito A ver Si eso Eso lo aprendimos Ahora le agradezco A usted Señor Ali Porque le aprendimos Estamos rezando El rosario Doloroso Porque Este Cuando Cuando comentamos El El ¿Cómo se llama? El misterio Que Que toca Este Por ejemplo Cuando decimos La flagelación De Jesús Cambiamos Las palabras Y decimos Los Cuarentazotes Latigazos Latigazos Tratamos De cambiar Un poco Las palabras Para 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 reconocer Y olvidarnos Como usted dice Del pobrecito Yo De mi dolor Y Y Y ahí Reconocer El amor Y el dolor Del Señor Que Trajó su vida Por nosotros Pero Pero ha sido Una experiencia Ha sido Una experiencia Muy muy bonita Rezar El rosario En los ministerios Dolorosos De esa manera De verdad que sí Ha sido Bendición Ha visto La gloria De Dios Está viendo La gloria Y la vamos a ver Porque yo también Estoy rezando Amén Amén Pidiéndole al Señor Para que la bendición Sea Porque Mire No sabe usted La satisfacción Y quiero agradecerle Al papá Y a la mamá La atención Que recibo De la hija De ustedes Porque la bendición Les cuento Está de generación En generación La satisfacción Más grande La alegría Más grande Es Cuando yo escucho Cosas como Como esta De poder vivir La alegría De saber Las atenciones Que me da María Alejandra Por supuesto Con el esposo Con esa atención Tan bella Que me permite Hasta los detalles A ver abuelo Se comió la comida Que yo le di Le preparé Sí Abuelo Ya morzó Abuelo Se tomó un juguito Mire que la fruta Que no sé qué Abuelo Mire acuérdese Que tiene que hacer Tal cosa Acuérdese que el programa De mañana Es de Con mi mamá Y ahora voy a decir Y seguramente Que va a decir Y con mi papá Porque mi papá Estaba hablando Hoy Entonces Yo sé que ella Bueno La satisfacción Y la La alegría De sus papás Eso es increíble Entonces Ahí está La bendición Cuando los Esposos Tienen Esa buena Onda Vamos a decirla así Esa buena vibra Como dicen los muchachos Entonces De tener La alegría De sus papás Del papá Y la mamá Y que tengan Bueno Esos recuerdos Bellos Y me emociona Muchísimo De saber Que tu mamá Víctor Era una mujer Del sagrario De estar Allá en la unidad Vecinal Que enseñó A sus hijos Y tu hermana Lady Me dan muchísimo gusto Cuando la oigo Con expresiones Como las de tu mamá Porque era una mujer Del sagrario Entonces Eso me 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 entusiasma Muchísimo Y sé que Que De ahí Sacamos bendiciones De generación En generación Porque Los hijos De Lady Están también En una buena onda Y yo sé que Bueno El orgullo De su mamá El orgullo De ver la bendición De generación En generación Y bueno No importa Si tenemos que verla Desde el cielo Pero lo importante Es que Hay un testimonio Para los que Perseveran Y para los que Tienen tiempo Para hacer una visita Al Santísimo Me da un Me da una tristeza Cuando entro A una iglesia Y está al Santísimo Expuesto Cinco personas Y donde están O donde están Los trabajadores Los servidores De esa parroquia Para que Tengan el poder De convocatoria Para que La hora del Santísimo No se puede dejar Sola Solo Y que puedan estar Así En esa En esa experiencia Hermosa De tener Momentos tan bellos Yo les cuento También Y quiero Y esto no suena A pretensión Sino que Por eso es que Estamos aquí En esto En esta onda Porque Hay antepasados Nuestros Que también Tuvieron esa experiencia Le cuento Que mi mamá Yo también Puedo hablar De mi mamá En este momento Las 40 horas En el Santísimo Allá en la iglesia Coromoto Y 40 horas Y muchas veces Los pasó En ayuno Eso es tremendo Eso es Y bueno Ahí está la bendición Y tan celosa Era De las experiencias Con el Santísimo Que cuando me veía Con la Biblia Llegó a decirme Una vez Y yo no sé Si alguna vez Bueno Usted supo Este cuento Cuidado Mi hijito Y se está metiendo A mi evangélico Porque yo Porque yo Me ponía A leer La palabra De Dios Pero le cuento Que Para que recuerden Ustedes Que un buen día Le dije Se me ocurrió Y el Espíritu Santo Me inspiró Y Me puse Le dijo Vamos a Hacer una oración Mamá Y como ella Era de oración Dio Claro Con mucho gusto Vamos a hacerla Y entonces Yo aproveché Pedirle al Señor Que le diera La experiencia Con el Espíritu Santo ¿Cuál sería Mi sorpresa Que a los Cuarenta días Digo A los cuarenta días Que a los días A los meses No sé cuándo Apareció mi mamá Con una Biblia De letra grande Y Explíqueme aquí Mi hijito Y mi mamá Se fue para el cielo Cuando estaba agonizando Y ya se sabía Cinco salmos Entonces La oportunidad De lo que el Señor Ha dado En la iglesia Después de Vaticano II Esa experiencia Con la palabra de Dios Pero eso es una borrachera Cuando seguimos hablando De nuestros Antepasados Pero es que Han dejado huella En nosotros Y María Alejandra Tiene explicaciones Muy buenas De lo que el Señor Lo que significa La bendición De generación En generación Su hija ¿No? Eso es correcto ¿Y qué sienten ustedes Cuando la escuchan hablar? Porque yo sé que ustedes No se pierden el programa De cuando estamos Con María Alejandra Tu hija Claro, claro Cuando la escuchamos hablar Yo le digo Es que a él Es mi hija Bueno Bendito sea Dios Creo que Señor Ali Ajá Aquí conseguí también Estaba leyendo Aquí en Isaías 65 Y dice algo tan bonito Así como Que no No trabajarán En vano Ni tendrán hijos Que mueran Antes de tiempo Porque ellos Son descendientes De lo que el Señor Ha bendecido Y lo mismo Serán sus descendientes Antes que ellos Me llamen Yo les responderé Antes que termine De hablar Yo les escucharé Como la promesa Del Señor ¿No? Y claro Nosotros también Estamos pidiendo A la Señor La bendición De tener nietos Señor Ali Ay Que señor Uy señor Le está tocando Una mano Una cosa Aunque Aunque le digo una cosa Estamos todavía Muy jóvenes Nosotros Pero aún así Queremos nietos Claro que sí Y seguro usted que a capela Puede decir Las promesas del Señor Mía son Mía son Las promesas del Señor Mía son En la Biblia En la Biblia yo las leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor Mía son Ay Yo sé Yo también voy a saborear eso Porque Este También Siga la bendición Porque Tú sabes que Que yo Tengo un Bisnieto ¿No? Wow Lo que pasa es que Claro Claro Sí Ajá Entonces Tengo un bisnieto Entonces Bueno Que vengan más bisnietos Eso Como Lea la palabra esa Porque eso es muy importante Repetirla Repetirla muchas veces ¿Cómo fue? Dice Dice No trabajarán En vano Ni tendrán hijos Que mueran antes de tiempo Porque ellos son descendientes De los que el Señor Ha bendecido Y lo mismo serán Sus descendientes Antes que ellos me llamen Yo les responderé Antes que terminen de hablar Yo los escucharé Mire Palabra de Dios ¿No? Palabra de Dios Ajá Eso nos apropiamos de esa palabra Mándenmela para que yo siga también Usando esa palabra Este ¿Cómo era que yo les decía A Escaler ¿Cómo era que yo les decía a ustedes Cuando estaban chiquitos Y Estábamos Gozándonos de la visita Donde estábamos Y de pronto Ustedes jugando con otros niños Y la pasándola muy bien Con los otros niños Este Despídense del Señor Ajá Entonces Díganlo a coro Y Y bueno Ya ver Despídense Bueno Señor Alí Un abrazo Muy grande Este Gracias Dios los bendiga Amén Y de verdad También un abrazo Para Para todas aquellas personas Que se unen En escuchar Natividad Y en las redes Dios les envía Bendiciones abundantes A todos ustedes Gracias por escucharnos Gracias por compartir Con nosotros Cada mañana Que el Señor Les bendiga Y que sea esta Una semana De muchas Muchas bendiciones Y que el Señor Llene sus familias De verdad De abundante paz Y regocijo ¿Dónde están Ustedes Transmitiendo eso? Estamos Transmitiendo De aquí Directamente De la ciudad Grande Sao Paulo Brasil Do Brasil Pronto Do Brasil Pronto Estaremos Directamente En cabina Dios mediante Si el Señor Lo permite Gloria a Dios Este Un abrazo Los queremos mucho Este Nos seguiremos Viendo Por este De verdad Que Señor Llene Usted ha tenido Una terna Muy buena Ha pasado Por ahí Unos acompañantes Del programa Excelente De verdad Lo felicito Bueno Y seguiremos Viéndonos Por el mismo Canal Gloria a Dios Bueno Entonces También nosotros Nos despedimos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Alí E Isidre En el cielo Y Y este Aquí en la tierra Abraham En los controles Su esposa Raquel Siempre con ese Entusiasmo Y esa bendición Porque son gente De rosario Diario Y eso Se nota Cuando una persona Es de oración Así que Nos vamos Y Hasta pronto En Brasil Otra vez Nuevamente Cuando pongamos Tener la oportunidad Agradecimientos a los